3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 llename, llename para mí al corazón y de acá fuera ese humor de soledad. Quiero volver, y no tendremos ojos en su vida, en amistad, no sé si se quiere, y una intensa la pasión, y en la vida, los sueños, quiero estar. Quiero volver, y no tendremos ojos en su vida, en amistad, no sé si se quiere, y una intensa la pasión, y una intensa la pasión, y una intensa la pasión, que no hay la mano para mí, y el corazón, y la fantasía, oye, no tendremos ojos en su vida, Y en la mirada, en la boca, en la pata Y es el suave, y en la cabeza Y es un amado sin final Y es un amado sin final Y es un amado sin final Y es un amado sin final